Hola, buenas tardes, ya son las 12 de la tarde, estamos en Alter Center TV, mi nombre es Angélica Rangel y bueno, estamos con ustedes para poder compartir algunas preguntas, información para poder empezar a cuestionarnos en el día a día de lo que estamos haciendo. Recuerden que Alter Center es un centro para poder impartir entrenamientos que están enfocados en resultados en cualquier área de su vida. Y bueno, la información que compartimos aquí no tiene ningún sentido si ustedes no la aplican y no se entrenan para hacerlo un hábito. Entonces, primero que nada quiero invitarlos, nuestro próximo entrenamiento es para el día 24, 25 y 26 de marzo. Empezamos el día 24 a las 3, 4 de la tarde aproximadamente. Pueden visitarnos por Facebook y consultar por vía inbox cualquier duda que tengan sobre el entrenamiento. Y bueno, el tema del día de hoy es decisiones o elecciones y te pido que comiences a valorar y comiences a preguntarte desde qué plataforma tú estás tomando tus decisiones, desde qué plataforma tú te estás moviendo. Y mira, yo pienso que solamente hay dos caminos para elegir, se elige por medio del miedo o por medio de la conciencia y el amor. Tienes que comenzar a ver cuántas cosas tú has estado eligiendo desde la plataforma del miedo. A veces en nuestro día a día nos han enseñado a que nos tenemos que ir por las cosas que son seguras. Hemos pensado que siempre tenemos que jugar a lo seguro. Entonces, tómate solamente unos segundos para pensar qué cosas tú realmente tienes seguras en tu vida el día de hoy. Realmente, ¿qué cosas tú tienes seguras? Podemos empezar tal vez por la parte de la vida. ¿Tienes segura tu vida? No lo creo. ¿Tienes seguro tu trabajo? En cualquier momento tal vez puedan despedirte. ¿Qué pasa con tu empresa? ¿La tienes segura? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Tienes tu familia totalmente segura? ¿Puedes garantizar que el día de mañana vas a tener cada uno de los elementos que te estoy mencionando? Entonces, si nos ponemos a pensar realmente no existe algo en lo cual nosotros digamos que tenemos seguro. Si no existe nada seguro, entonces tienes que comenzar a preguntarte ¿por qué siempre quieres jugar a lo seguro? Entonces, vamos a retomar un poquito esta parte. Cualquier decisión que tú tomes tiene que ver con la responsabilidad que tú asumas en tu vida. De cualquier manera, tú vas a estar decidiendo. Muchas veces no queremos decidir por miedo a equivocarnos, porque a veces está mal visto que nos equivoquemos. Muchas veces pensamos que el hecho de errar en nuestras decisiones va a perjudicar a muchos y nos van a tachar por habernos equivocado. Mira, al final tú no vas a saber si esa elección es la que tú querías tomar hasta que la tomes. Y justo es esa parte la que te pido que te arriesgues. Entonces, todo el tiempo vas a decidir, incluso si tú mismo me dijeras ahorita no, no quiero tomar una decisión, eso que estás diciendo es una decisión misma. Entonces, si de todas maneras vas a seguir eligiendo en tu vida, si de todas maneras vas a estar decidiendo, entonces tienes que arriesgarte. Todas las decisiones forman parte de tu experiencia de vida. ¿Cuántas cosas no has vivido en tu vida porque no te has arriesgado a vivirlas? Porque de alguna manera estás pensando en el que dirán, estás pensando en el y si no funciona, el si no tengo apoyo y si me tachan. Y te has restado de tantas cosas en tu vida por no tomar un riesgo. Lo chistoso de todo esto es que efectivamente, desde que tú te levantas, estás corriendo un riesgo. Solamente que no lo has hecho consciente. Si hablamos de la parte de resistir el riesgo, el simple hecho de poner un pie debajo de la cama corre un riesgo de que te lo tuerzas y te caigas. El simple hecho de salir a la calle implica un riesgo. Entonces, realmente tú estás tomando riesgos todo el tiempo, pero te cuentas la historia de que tal vez es algo seguro porque lo haces en automático. Lo que yo quiero decirte este día es que no vas a tener resultados distintos si no te arriesgas. Si sigues jugando a lo seguro, probablemente el único seguro que tengas es lo que has vivido hasta ahora. Y tal vez lo que tú quieres es vivir algo distinto. Para tener experiencias nuevas, tiene que existir un riesgo. Requieres comenzar a relacionarte con el riesgo de una manera distinta. Entonces, te invito a que el día de hoy, de alguna manera, tú reflexiones en qué cosas tú has parado, qué cosas tú no has hecho por miedo al riesgo. Y mi invitación es, muévete desde la plataforma en que, sí, las cosas pueden salir mal. Claro, es una posibilidad, pero todo tu enfoque y toda tu energía está en que salga como tú quieres. No hay decisiones malas, no hay decisiones buenas. Simplemente son elecciones. Simplemente son decisiones que se toman y ya. Y cada una que tú tomas te va a lanzar información distinta. Lo valioso de tomar decisiones está en la información que tú obtienes cuando tú tomas esa decisión. Lo valioso de cada decisión está en que tú recibas un resultado que te permita seguir observando cómo puedes volver a elegir después. Si tú quieres entrenarte a una toma de decisiones más efectiva, si tú quieres entrenarte a poder valorar la información que hay después de cada decisión, te invito a que estés con nosotros el día 24, 25, 26 de marzo en nuestro origen. Es un entrenamiento alter para poder generar resultados en tu vida, en cualquier área, desde un aumento de conciencia. Y es justo lo que te pido que hagas el día de hoy con estas preguntas. Aumenta tu conciencia. Aumenta la conciencia de qué cosas haces por miedo y qué cosas haces por amor. ¿Qué te está moviendo hasta ahora? ¿Por qué tú eliges manejarte desde el miedo? ¿Y qué pasaría en tu vida si aceptas un desafío de moverte desde el riesgo? No estoy hablando de no ser prevenido. Obviamente eso es algo importante. Pero mi invitación es que en algunos momentos donde tú sientas, puedas dejar de calcularlo todo específicamente y generar todo un análisis antes de tomar una decisión. Hay cosas en tu vida que requieren de una decisión solamente porque tú sientes decidirlo de esa manera. Y a veces esos momentos se van porque lo ocupas ese momento en analizar todo. También es importante que fluyas en tus decisiones. Y también es importante que hagas caso a tu corazón sobre lo que te está diciendo que tú quieres vivir. Y que a veces la mente te detiene y te dice no, no vayas porque es arriesgado. Este es el tema que quería compartirte el día de hoy en Altea Center. Es una cápsula muy pequeña. Pero espero que la información te haga pensar y te haga valorar sobre esas experiencias que tú quieres vivir y que no te está apoyando el miedo o el no arriesgarte. Toma tus decisiones porque cualquiera que tú tomes va a ser valiosa por lo que vas a observar ahí. Así que bueno, este es el final de la cápsula. Mi nombre es Angélica Arangel. También queremos invitar a todos los chiquillos para Altea Kids que va a estar el día 11 de marzo. Por favor escríbanos, contáctenos por inbox. Y bueno, fue un placer estar con ustedes este ratito. Mi nombre es Angélica Arangel, esto es Altea Center TV. Y estamos para poder servirles. Cuídense mucho. Un saludo a todos. Hasta luego. ¡Gracias!